la espera al doctor Ángel Valderas Puga, quien ya se prepara para dar cátedra aquí en Sin Censura. Mira nada más, y se lo voy a leer, lo que publica Templo Mayor del periódico Reforma. ¿Se imaginan que Enrique Peña Nieto hubiera puesto en duda la masacre de Iguala porque no se encontraron los cuerpos de los 43 normalistas? Bueno, pues algo así es lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador al poner en duda el criminal fusilamiento de 17 personas en Michoacán. El mandatario dice, como si fuera cualquier cosa, que solo se encontraron casquillos de bala, sangre y restos humanos, materia encefálica para ser exactos. Justo para eso existe la ciencia forense, para resolver un crimen, aunque no existe un cadáver. En este caso son 17. Con estas declaraciones en la conferencia mañanera pareciera que al gobierno ya no le importa disimular su ineficacia y peor aún, como el crimen organizado limpió el lugar de la matanza, el hecho también le ayudó a la autoridad para lavarse las manos. Aunque la Fiscalía de Michoacán ya reconoció que los cuerpos de las personas asesinadas fueron retirados por sus ejecutores, todo indica que en el gobierno federal seguirán escondiéndose detrás del cuento de que sin cadáveres no hay ejecución. Es como decir que León no existe porque solo se han encontrado sus huellas, pero no a quienes se comió. Fíjate nada más lo que proponen desde el periódico Reforma, que este enfrentamiento, esta refrega en Michoacán, es de alguna manera similar a lo que ocurrió en Iguala Guerrero con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eso, eso sí que poca madre para cerrar, Jaime. Sí, yo creo que desde hace tiempo el diario Reforma, desafortunadamente, y yo lo lamento por periodistas que son profesionales y que todos los días realmente se dejan arrastrar por este periódico que desde mi punto de vista, y tristemente, porque yo lamento mucho que en un país que aspira a ser democrático como México, existan medios de comunicación que no sirvan, que no sirvan, que no estén al servicio de la verdad. Y de un tiempo acá, el diario Reforma es un producto hecho a base de tinta, de odio y de bilis. Y es muy triste, de verdad, es muy triste, porque yo como periodista lamento mucho que un medio de comunicación haya caído hasta este grado de abyección, de mentira, de patraña, y todo con el fin de destruir, de derrocar, decapitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando es un presidente elegido por la inmensa mayoría. Y fíjate lo peligroso que supone esto, porque el día de mañana, cuando no sea el jefe del ejecutivo un preferido de la Reforma, va a tener que soportar estos embates, estas andanadas de odio, tinta y bilis, como los que están protagonizando hoy. Es muy lamentable, querido Vicente. Querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que te acompañe en tus aventuras digitales, en tus espacios, en tus trincheras, que afortunadamente siguen creciendo tanto en YouTube como en Twitter. Así es, querido Vicente. Pues nada, les pido por favor que se nos unan a este proyecto, todavía en pañales, en ciernes, con muchas carencias, con muchas precariedades, pero ahí vamos. Es el proyecto de No Apto para Cínicos, que de alguna manera surgió inspirado por el periódico La Jornada, un gran periódico que tengo el orgullo de trabajar. Soy el editor de La Jornada Sin Fronteras, así que les pido que nos sigan a través de La Jornada Sin Fronteras, pero también del proyecto de No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días a las 14, a las 15, 30, y también nos pueden seguir a través de nuestras cuentas, redes sociales en arroba Jaime Journo o Jaime Journo. Muchísimas gracias, querido Vicente, y nos vemos mañana. Claro que sí, gracias. Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura.